Hola, en este video vamos a ver jugadores que nacieron en Argentina y que representaron a otros países en diferentes campeonatos del mundo. Comenzamos en el Mundial de Italia 1934. En este caso encontramos 4 jugadores que fueron campeones con la selección Axurra. Raimundo Orsi, que había nacido en Argentina, más precisamente en Avellaneda, el 2 de diciembre de 1901. Jugador que había brillado en el amateurismo del fútbol argentino, pero que en 1928 pasaba a jugar al fútbol italiano, más precisamente a la Juventus. Y si bien había jugado algunos partidos con la selección argentina, a sus 33 años fue convocado por el entrenador de la selección italiana para disputar el Mundial de 1934, donde finalmente se coronaría campeón del mundo con la selección europea. Otro fue Enrique Guaita, quien debutó en 1931 para Estudiantes de la Plata, también nació en Argentina, más precisamente en la localidad de Lucas González, Entre Ríos, el 15 de julio de 1910. En 1933 fue adquirido por la Roma de Italia y en el 34 también fue convocado para jugar el Mundial para dicha selección. Pero lo curioso es que al año siguiente volvió a la Argentina para jugar en Racing y fue convocado por la selección nacional. Con lo cual ganó la Copa América de 1937 y es uno de los pocos futbolistas que tiene dos campeonatos con diferentes países. También en el Mundial del 34 tenemos a Atilio de María, jugador que nació el 19 de marzo de 1909 en Buenos Aires, quien curiosamente jugó el Mundial de 1930 para la selección argentina siendo subcampeón del mundo y en el 34 fue convocado para jugar por Italia, donde sería campeón del mundo. Caso similar al de Luis Monti, quien también había sido subcampeón con Argentina en el 30 y que en el 34, como jugaba en la Juventus de Italia, fue convocado por la selección italiana para el Mundial y también sería campeón del mundo. O sea que la selección italiana campeona de 1934 tenía entre sus filas a cuatro futbolistas que habían nacido en la Argentina. Pasamos al Mundial de Chile en 1962 y en esta oportunidad vamos a encontrar a tres futbolistas. El primero es Humberto Dionisio Maggio, más conocido como el Bocha, jugador que nació el 10 de febrero de 1933 en Avellaneda. Luego de debutar en Racing en 1954 y mostrar un gran nivel, el del año 57 sería transferido a Italia, donde jugaría en cuatro equipos, el Bologna, el Atalanta, el Inter y la Fiorentina. Para el Mundial de Chile en 1962 fue invitado por la selección italiana para defender su camiseta. Maschio aceptó y jugó dos partidos para la selección italiana en el Mundial donde no marcó goles. Como curiosidad también vamos a decir que Maschio fue campeón de América con la selección argentina en 1957. Otro futbolista que jugaría para la selección italiana fue Enrique Omar Sibori. El cabezón había nacido en San Nicolás de los Arroyos el 2 de octubre de 1935. Luego de brillar en Real Play en el año 1957 fue contratado por la Juventus de Italia, donde jugó ocho años. Y en ese periodo fue convocado por la selección azzurra para el Mundial de 1962, donde Italia sería eliminada en primera fase. El otro futbolista que disputó ese Mundial siendo argentino, pero para otro país, fue Alfredo Di Stefano. La saleta rubia había nacido el 4 de julio de 1926 en Barracas, Buenos Aires. Y también, como los anteriores, había jugado torneos para la selección argentina, pero en el Mundial de Chile 62 fue con la selección española, donde no disputó ni un solo minuto, ya que arrastraba una lesión que no le permitió jugar ese Mundial. Pero su única participación en Mundiales fue esta, donde no pudo jugar un minuto, pero fue con la selección española. Nos vamos al Mundial de Argentina 1978, y en este caso el argentino que representó a otro país fue el arquero Ramón Quiroga, quien nació el 23 de julio de 1950 en Rosario, y que representaría a la selección de Perú en el Mundial de Argentina. Recordemos que él atajó el famoso partido donde Argentina gana 6 a 0, y la controversia eterna sobre si ese partido estuvo arreglado o no. Muchos apuntaban a que el arquero era argentino, y que había sido sobornado por la Junta Militar para que fuera para atrás, por decirlo de alguna manera, y que Argentina pudiera convertir la cantidad de goles que necesitaba para clasificarse, que si no me equivoco eran 4, y finalmente terminaron siendo 6, porque Argentina le ganaría 6 a 0 a Perú. Si pasamos al Mundial de España, 82 también aparece Ramón Quiroga, que jugaría su segundo Mundial consecutivo, donde el equipo peruano quedaría eliminado en primera fase del campeonato mundial. Llegamos a México en 1986, y en este caso el futbolista nacido en Argentina, que representó a otro país, fue Jorge Núñez, quien nació en Berazategui, provincia de Buenos Aires, el 18 de octubre de 1961. Lunes representaría a la selección paraguaya en el Mundial de México en 1986, donde llegaría a octavos de final de ese torneo, donde caería eliminado frente a Inglaterra por 3 tantos contra 0. Nos vamos a la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos, y en este caso tenemos 4 futbolistas que nacieron en Argentina y jugaron para otros países. 3 que representaron a la selección boliviana, me refiero al arquero Carlos Truco, quien nació el 11 de agosto de 1957 en Balnería, provincia de Córdoba, y que en Estados Unidos 94 representaría a la selección boliviana en el único campeonato mundial que disputó dicho país. Bolivia quedó en primera fase del Mundial. También jugó para Bolivia ese Mundial el futbolista Luis Cristaldo, quien había nacido en Formosa el 31 de agosto de 1969, y también defendió la camiseta de Bolivia en el Mundial de Estados Unidos 94, al igual que Gustavo Quintero, futbolista que había nacido en Cafferata, Santa Fe, el 15 de febrero de 1965 y que sería el tercer argentino en jugar para la selección de Bolivia en el Mundial de 1994. Hubo un cuarto futbolista que no jugó para Bolivia, sino para la selección de Suiza, me refiero a Néstor Gabriel Zubiak, que nació el 23 de abril de 1966 en Buenos Aires, y que representó a Suiza en el Mundial de Estados Unidos 94. En aquel momento era jugador del FC Lugano de Suiza, y llegaría a octavos de final del Mundial, donde caería enfrente a España por 3 a 0. Llegamos a Francia 1998, y en este caso tenemos tres futbolistas que representaron a otros países. El primero es Juan Antonio Pizzi, quien nació el 7 de junio de 1968 en Santa Fe, y que desde el año 91 jugaba en España, y fue invitado a jugar con la selección en el año 1995. Disputaría la Euro 96 y el Mundial de Francia 98, donde España quedaría eliminada en primera fase del campeonato mundial. Luego tenemos dos futbolistas que jugaron por la selección de Paraguay. El primero es Roberto El Toro Acuña, que nació el 25 de marzo de 1972 en Avellaneda, y que defendía los colores de la selección paraguaya en el recordado Mundial de Francia, donde llegarían a octavos de final y caerían enfrente al anfitrión por 1 a 0 con gol de oro. Pero Acuña no fue el único futbolista argentino que jugó para Paraguay, sino también Ricardo Rojas. Nació el 26 de enero de 1971 en Posadas Misiones, y que fue parte del plantel que jugó el Mundial de Francia 1998 para la selección guaraní. Aclaro que también en el Mundial 98, David Trezeguet fue campeón con Francia, pero Trezeguet nació en Francia. Si bien prácticamente vivió toda su infancia en Argentina, él nació en Rouen, Francia. Por eso no lo incluyo en la lista, lo aclaro por las dudas si alguno lo pone en los comentarios. Vamos al Mundial de Japón-Corea 2002. Aquí aparece nuevamente el Toro Acuña, que jugó ese Mundial para Paraguay. Y también tenemos por la selección de México a Gabriel Esteban Caballero, futbolista que nació el 5 de febrero de 1971 en Rosario, Argentina, y que disputó el Mundial de Japón-Corea 2002 para la selección azteca, donde llegarían hasta octavos de final cayendo frente a la selección de Estados Unidos. Y justamente el otro futbolista jugaba para esa selección. Me refiero a Pablo Mastroeni, quien nació el 29 de agosto de 1976 en Mendoza, Argentina, y que defendió los colores de Estados Unidos en el Mundial de Japón y Corea, donde llegarían hasta cuartos de final cayendo con Alemania por un tanto contra cero. Nos vamos a Alemania 2006. En este caso tenemos a 5 futbolistas que nacieron en Argentina y jugaron para otros países, los dos primeros ya habían jugado en Japón-Corea, que son Pablo Mastroeni para Estados Unidos y el Toro Acuña para Paraguay. Luego tenemos a Guillermo Franco, futbolista nacido en la ciudad de Corrientes el 3 de noviembre de 1976 y que defendería los colores de México para el Mundial de Alemania 2006, donde caería justamente frente a su país natal, Argentina, en octavos de final por dos tantos contra uno. También tenemos al futbolista argentino Mariano Pernia, quien nació en la ciudad de Tandil el 4 de mayo de 1977 y que defendería los colores de la selección de España, que si bien había quedado afuera del Mundial, luego de la lesión de Alcier del Horno, futbolista del Chelsea, Pernia fue llamado de último momento para completar la lista de 23 y terminó siendo parte del equipo que llegaría hasta octavos de final, donde caería frente a Francia por tres tantos contra uno. Por último tenemos al futbolista Mauro Camoranesi, quien también, curiosamente, como Pernia nació en Tandil el 4 de octubre de 1976 y sería parte de la selección de Italia, que sería campeona del mundo frente a Francia en la final. De esta forma Camoranesi se convierte en el quinto futbolista argentino que logra ganar la Copa del Mundo defendiendo los colores de otro país. En el Mundial de Sudáfrica 2010, tenemos la máxima cantidad de futbolistas nacidos en Argentina jugando para otros países. Comenzamos mencionando a Camoranesi y a Guille Franco, que volvieron a disputar el Mundial, tanto Camoranesi para Italia y Franco para México. Y luego pasamos a la selección de Paraguay, que tuvo a tres futbolistas argentinos defendiendo sus colores. El primero es Lucas Barrios, futbolista argentino que nació en San Fernando, Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1984 y que sería uno de los delanteros del equipo dirigido por el también argentino Gerardo Tata Martino. Luego tenemos a Jonathan Santana, quien nació el 19 de octubre de 1981 en Buenos Aires y que sería uno de los mediocampistas del equipo paraguayo. Y por último tenemos a Néstor Ortigosa, quien nació en San Antonio de Padua el 7 de octubre de 1984 y sería el número 5 de la selección dirigida por Martino, que llegaría a cuartos de final del campeonato mundial, donde caería por 1 a 0 frente a la campeona del mundo España. En la selección de Chile encontramos a Matías Fernández, quien nació el 15 de mayo de 1986 en Caballito, Buenos Aires y disputaría el mundial para la selección trasandina. Los dirigidos por el también argentino Marcelo Bielsa llegarían hasta octavos de final, donde caerían 3 a 0 frente a la selección de Brasil. El último futbolista argentino que jugó esta Copa del Mundo fue Fernando Mulera, que nació el 16 de junio de 1986 en Buenos Aires y que representaría a la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica, donde alcanzarían el cuarto lugar. En el Mundial de Brasil 2014 tenemos dos futbolistas argentinos. El primero es Nando Muslera, que ya lo habíamos mencionado, había jugado Sudáfrica 2010, volvió a defender los colores de Uruguay en el 2014. Y el otro es Gabriel Paleta, quien nació el 15 de febrero de 1986 en Lomchamps, provincia de Buenos Aires, y que defendería los colores de la selección Azzurra en el Mundial de Brasil 2014, donde el equipo italiano quedaría eliminado en primera fase del campeonato. Finalmente llegamos a Rusia 2018 y el futbolista que se repite como en Sudáfrica y Brasil es Fernando Nando Muslera, que defendió los colores de Uruguay, llegando hasta cuartos de final, cayendo frente al posterior campeón del mundo, Francia. Bueno amigos, esto fue todo. Espero que les haya gustado este recuento. Veremos si hay futbolistas argentinos que representen a otros países en el campeonato de Qatar 2022. A priori ya sabemos que seguramente Nando Muslera jugará su cuarto mundial con Uruguay, así que seguramente él esté. Veremos si hay alguno más para sumar a la lista. Pueden dejarlo en los comentarios si conocen alguno. Esto fue todo. Suscríbanse, denle like al video, compártanlo y nos vemos. Chau chau.